como parte de la actividad del Comité Regional de Vinculación Zona Sur de Tamaulipas se realizó la edición del CETBETON dos mil diecinueve en donde los planteles CETIS y CETIS de Tampico, Madero y Altamira y González se coordinaron para llevar alegría a este sector vulnerable como es la Adriana González de Hernández conocida mejor como el Chispús. Con la participación de un show de payasos, baile, canto y las botargas de los planteles se vivieron momentos inolvidables para chicos y grandes que estas fechas con estas actividades reciben algo que es de corazón. Se contó con la presencia de Samuel Alcántar Varela responsable de la oficina de la UMSTIS en Tamaulipas, Víctor Manuel Lúquez Robles presidente del Comité Regional de Vinculación de la Zona Sur de Tamaulipas, José Alfredo Frausto Cháires, director del CETIS 103, entre otros directores, quienes se sumaron a la entrega de juguetes y despensa como parte de esta actividad que fortalece los valores de cada estudiante de los CETIS y CETIS. Cabe mencionar que este evento se realizó con la coordinación de los departamentos de vinculación con el sector productivo de Tamaulipas y la Zona Sur del Estado. En las imágenes Ramón Mar, Oscar Mascorro, Noticieros, Canal 26. CETIS y CETIS. CETIS y CETIS y CETIS y CETIS.